...que haga un análisis de costos para instalar un negocio y nunca podía terminarlo porque la presión tributaria se diluía o se iba de tal forma que cuando llegaba a los municipios nunca sabía cuál era la tasa o el impuesto o el tributo que debía pagar, con lo cual era imposible tener un análisis de costos más o menos adecuado para justificar la inversión. Este sistema tributario que ha venido sirviendo únicamente para transferir fondos del sector privado al sector público, y esto entre comillas porque fue para gasto de la política, fuera cual fuera el partido gobernante no vamos a echar fuego a las brasas, dijeran. Yo me acuerdo que un día pedí que se modifique o que se haga un código tributario de la misma forma que ese hizo un código civil, un código penal, un código de comercio, un código de minería. Me dijeron que no, y esto es muy simple, porque la ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario, sirve al solo efecto de recaudar. Y en esto debo decir que todos los gobiernos que he conocido y mis amigos que han participado de los diferentes gobiernos han sido contestes en defender esta ley 11.683. Esto me trae a la memoria también lo que en algún momento dijo el contador Gorocito, que fue presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, tribunal que yo personalmente creo que no debe existir porque es un tribunal administrativo que juzga y depende del mismo Ejecutivo Nacional, o sea, que es juez y parte al mismo tiempo. Pero bueno, está puesto en la ley y hay que respetarlo. Gorocito decía que no había conocido todavía muchos jueces dispuestos a dictar la inconstitucionalidad de la ley 11.683. Y esto viene a colación porque vivimos de moratoria en moratoria y de blanqueo en blanqueo, lo cual nos hace poco creíble y hace que tengamos una conducta fiscal bastante laxa. Pero también, y esto debo decirlo, más allá de las convicciones que puedan tener otros, las tengo yo, la ley tributaria castiga al evasor. Pero yo no conozco que se castigue a quien dilapida los fondos públicos. En otros países, el que dilapida o gasta mal los fondos públicos dice que está gastando mal los dineros de los contribuyentes. Esos van a la parte común del Código Penal y tienen un procedimiento especial. Porque, a ver, para ser políticamente correcto, Eugenio Raúl Zaffaroni dijo en un trabajo, La protección de los derechos humanos en América Latina, que lo editó el Ministerio del Interior, que en la Argentina era más delito no pagar impuestos que matar a un hombre. Y esto resulta que a la larga viene siendo una realidad. Porque muchas veces la pena que tiene la evasión tributaria es 10 veces superior y el procedimiento es 10 veces más inquisitivo que el procedimiento penal común. Esto es una realidad que tenemos que cambiar. Estamos todos de acuerdo, creo yo, que el sistema tributario argentino es un desastre. Y pongámonos la mano en el corazón, es altamente regresivo. La gente tiene que entender que paga lo mismo el que compra una aspirina, por decir, una cuestión baladí, y gana 100 pesos, que el que compra la misma aspirina y gana 2 millones de pesos. El IVA en la Argentina es el impuesto más altamente regresivo y lo pagamos todos. Entonces tenemos que comenzar a caminar en este camino de la reforma tributaria. Probablemente esta ley crea algunas situaciones de injusticia, pero tenemos que comenzar a caminar. Porque el estatus quo no nos lleva a ninguna parte. Y de mantenernos así, vamos en una debacle y en una espiral descendente que no tiene límites. Entonces, hay que tener en cuenta las penalidades que esta ley tiene y hacer respetar en su momento, desde esta banca o de donde fuera, los límites que esta ley contiene también para evitar los nuevos y futuros blanqueos que espero que no lleguen. Porque es cierto, cada gobierno tiene su blanqueo y cada gobierno tiene su moratoria. Pero también vivimos en un país que se paga anticipos de ganancias. Y cuando no se gana, es decir, el viejo impuesto a los réditos ha sido suplantado por un sistema absolutamente autoritario y que lo único que hace es transferir recursos de los ciudadanos hacia el Estado. No vamos a discutir en este momento las funciones del Estado porque no es motivo de esta discusión. Sí vamos a discutir de la necesidad de que el sistema tributario sirva. Y esto es una oportunidad de comenzar a regularizar esa carga tributaria. Porque también tenemos que tener presente que cada derecho que uno reconoce u otorga, como dicen algunos, tiene su costo. Y esto ha sido estudiado hasta el hartazgo. Cada derecho tiene su costo. Mantener la vigencia por vía de los medios establecidos en la Constitución de aquellos derechos que garantizan esa Carta Magna tiene un costo que sale del erario público, es decir, lo pagamos todos los argentinos. Esto es una generalidad, pero es la que tenemos que tener presente y que nos lleva a hacer esta ley. Miren, hay cosas que yo no entiendo. Claro que esta ley la escribió, parece ser alguien, un economista. Poner una condición objetiva de un condenado en segunda instancia, yo me pregunto qué puede pasar si la Corte Suprema en tercera instancia o en tercera instancia, absuelve al imputado de ese proceso. Hemos roto una regla básica. Pero bueno, quien lo escribió, y yo lo voy a votar haciendo abstracción de que no estoy de acuerdo, pero lo voy a votar con el convencimiento absoluto de que para subir una escalera tenemos que pisar el primer peldaño. No nos engañemos. Las leyes de promoción han servido para muchas cosas. En San Luis, en La Rioja, en Catamarca, en San Juan, en parte de Mendoza, que tuvo alguna vez. Y en muchas provincias también ha sido fábrica de humo, ¿no? Esto es una realidad que no le vamos a tapar el sol con un dedo. Y poniéndonos la mano en el corazón sabemos que ha sido así. Pero bueno, comencemos a caminar a ver si podemos hacer un sistema tributario que sea justo. Porque si no tenemos un sistema tributario que sea justo, entonces no vamos a poder ir a ningún lado. En razón de eso, yo pido que abstraigámonos de un montón de consideraciones y que tratemos todos juntos de comenzar a salir de este marasmo. Ya no vale la pena echarnos la culpa los unos a los otros. La historia ya nos puso la carátula y el rótulo. Yo adelanto mi voto favorable con esas observaciones que, bueno, algunas ya me le hicieron lugar en la comisión. No confundir o poner en un mismo estatus jurídico procesado con condenados que son distintos. Nada más y gracias, señor presidente.